El cerebro de la estación meteorológica, la cual monitorea las condiciones climáticas a través de sus sensores, cada 5 segundos y cada 15 minutos hace una compilación de esos datos y los envía a un servidor el cual hace una especie de selección, o mejor dicho, un chequeo de que los datos que se están generando están correctos. Esta estación meteorológica automática que se está inaugurando hoy día en Melipeuco es parte de una red regional de estaciones que está instalando en línea desde el año 2006. Esta estación automática, o EMA, como le dicen, va a ayudar a los agricultores en una serie de aspectos. Estas estaciones, ¿no es cierto?, están recopilando o monitoreando una serie de datos climáticos que le va a permitir al agricultor tomar ciertas decisiones para sus cultivos, como por ejemplo, el tema de la helada. Si alguien se quiere venir a instalar con algún cultivo que es sensible a helada, bueno, va a tener que recurrir a ese tipo de información. Otro elemento que es muy importante para la zona de Melipeuco, que está en un área de riesgo, el Ministerio de Agricultura para definir una zona de riesgo va a utilizar los datos climatológicos que aquí se están generando. Bueno, una serie de información que en definitiva al agricultor le va a permitir mejorar el rendimiento de sus cultivos, la calidad de sus cultivos, y para la vida diaria también. Monitoriamos hoy en día la estación de metodología, vamos a poder saber lo que ocurre en este momento. Como así también podemos obtener los datos que se van generando en forma histórica. Por lo tanto, cualquier agricultor o el personal técnico de la UDEL o investigadores que quieran hacer inversión o empresarios que quisieran hacer emprendimiento aquí en la región pueden acceder a esa información y pueden determinar efectivamente si son las condiciones adecuadas para poder hacer esa inversión. Queremos darle las gracias a todos ustedes porque nos acompañan y permitieron que en Melipeuco se pudiese focalizar algo tan importante como lo que aquí tenemos. Porque hoy día sabemos que cuando nos ocurren situaciones y estamos medios desprevenidos es porque a veces no tenemos todos los medios y los medios que sean científicos. Hoy día necesitamos validar la información en función de la ciencia. ...de agricultura y todos los que han puesto un granito de arena para esta comuna. Sería esa mis palabras, darle los agradecimientos. Muchas gracias. 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 Aquí es donde cae el agua. El cual monitorea cada uno de los sensores que están conectados en distintos niveles a través del ambiente y es alimentado a través de este sistema de panel solar y que nos permite tener en forma autónoma la energía y que nos va, en cierta medida, el alcalde usted lo mencionó bien, en forma de una tecnología sustentable que nos permite a nosotros poder entregar la información en tiempo real. Si nosotros tenemos una cantidad de horas frío acumuladas en el año vamos a poder saber si efectivamente la brotación va a ser antes o después y eso va a poder hacer un manejo del agricultor respecto al tema de heladas u otro que en definitiva requiera el cultivo. La capacitación la cual vamos a acordar con don Joaquín es la fecha próxima que no debiera pasar de aquí a fines de agosto y en donde se hace una presentación en un lugar cerrado en donde me gustaría que se pudiera invitar gente técnica de la UDEL y que... ¿Por qué la UDEL? Porque en realidad es el ente técnico y que necesita y que tiene interacción con los demás agricultores. Las 10 nuevas estaciones meteorológicas obedecen a un convenio con el FIA y el INEA pero patrocinado por el Ceremia de Agricultura de don Alberto Ofer quien en cierta medida nos colaboró y nos apoyó ante la entidad técnica que financia estas estaciones meteorológicas y de esa forma abarantamos costos y logramos sacarlas en 5 millones y medio. Esto va a permitir una mejor optimización del uso del agua o por ejemplo si se necesita hacer algún tipo de control fitosanitario también va a ayudar a la toma de decisión de si por ejemplo hay un riesgo de lluvia le va a decir al agricultor mire va a llover en las próximas horas y por lo tanto puede o no puede hacer algún tipo de aplicación de algún producto fitosanitario. Esos yo creo que son en gran medida aspectos prácticos que le va a solucionar ciertos problemas al agricultor de Meripeuco.